Tengo algo muy entretenido para presentarte a vos que estás del otro lado Así que sentate y disfrutate este video que es muy interesante Porque ¿sabes qué? Es para lo más chiquito de la casa, mirá Yo bailo con vos, yo bailo con vos En tiempos de alejamiento, de soledad y resentimiento, no bailes solo, yo bailo con vos Es hoy que comienza el día, no diferencia, no discrimina y nos ilumina, igual a los dos Lo que tengamos que hacer, no haremos Lo que tengamos que comprender, lo comprenderemos Y por una vez, altos y bajitos, sacos por ritos, argentinitos, haremos algo a la vez Bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos, se cura el dolor al bailar Bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos y hagamos noche El baile nos modifica, nos fortifica, nos unifica, nos hace iguales Practiquémoslo Es tiempo de hacernos cargo, no nos estamos comunicando, no hablemos tanto Y escuchémonos, lo que tengamos que hacer, lo haremos Lo que tengamos que comprender, lo comprenderemos Y por una vez, altos y bajitos, sacos por ritos, argentinitos, haremos algo a la vez Bailemos todos, bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos, se cura el dolor al bailar Bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos y hagamos noche ¡Hey! Bailemos todos, bailemos todos, bailemos todos, bailemos todos y hagamos noche Bailemos todos, bailemos todos, la verdad que aquí estamos todos bailando con esta canción que nos encanta Con Miranda y Sole Pastoruti Vamos a darle la bienvenida a quien llevó adelante, otra vez te hablamos de Sandra Gazano De la Escuela Álvarez Sandra, buen día, Lucho, te saluda Hola, ¿qué tal, Lucho? Un gustazo Bueno, el gusto es para nosotros, Sandra, te agradecemos que estés aquí con esta mañana Para charlar un poquito y contarnos cómo nació esta iniciativa de lo que tiene que ver con Se va adelante este video que me imagino que tiene que ver con integrar y hacer sentir a los niños parte De la escuela en este momento tan particular que vive en la Argentina Bueno, este video nace en el marco de lo que fue el festejo del Día de los Jardines de Infantes Que, como todos sabemos, nos tocó celebrarlo desde casa Así que, bueno, trabajando como equipo que somos docentes del Jardín Agustín Álvarez Surgió esta inquietud de compartir con las familias el video Y que desde casa se filmaran bailando Para después poder editar un video Donde sintiéramos que traspasábamos la pantalla Y que todos bailábamos en un mismo lugar ¿Y cómo ha sido, contame, la recepción de los padres? Porque ellos son quienes tuvieron que ayudar a sus niños a hacer el video ¿Cómo tomaron esta noticia y esta iniciativa que tuvieron ustedes? Y la verdad que es valorar mucho Siempre la excelente disposición Porque cada uno tiene sus ocupaciones, obligaciones, tiempos Así que fue muy lindo ver cómo inclusive hasta papás se prestaron para bailar Hermanos Bueno, eso fue muy, muy lindo poder contar con una predisposición tan linda Inclusive permitirse que hasta sus hijos tan pequeños Los filmaran a ellos bailando esa canción Contanos un poco, Sandra, lo que tiene que ver con este momento tan particular Que viven de la pandemia ¿Cómo están llevando ustedes las actividades a los niños? La semana pasada tuvimos una docente de Córdoba Que nos contaba de que la pandemia también ha dejado de ver un poco La falta de acceso que muchas personas tienen Lo que es la información en cuanto a la informática Lo que es tener el servicio de internet Una computadora, un celular Compartir un mismo teléfono para diferentes hermanos Y que a veces tienen que ir turnándose de acuerdo a los datos que no tienen en el celular Contanos esta realidad que se vive también en la ciudad de Villa María Y cómo ustedes lo viven Y esta realidad nos llega a todos, digamos Seríamos muy irreales y muy individualistas Si creyéramos que a todos por igual les llega Y es fácil usar la conectividad Así que tratamos por todos los medios de ser flexibles De abrirles a cada familia el espacio para que nos puedan contar sus realidades Y nosotros adaptarnos a sus realidades Que nos cuenten sin miedo sus límites Y bueno, entonces vamos adaptando las propuestas Para que ninguno de los chicos de nuestro jardín quede afuera De esta propuesta de que el jardín funcione en cada casa Y en esta propuesta de cómo funcionar ¿Cuáles son las herramientas que han implementado? Por ejemplo, se sabe de casos de docentes que van hasta la casa del alumno Y lo buscan y llevan el material que se hace impreso Que hay muchos docentes que en este momento Y eso está bueno remarcarlo Porque siempre el docente lo tenemos como una paria de la sociedad Siempre tenemos este preconcepto De que solamente trabajan 4 horas por día De que tienen 3 meses de vacaciones Y en este momento de pandemia el docente realmente se ha puesto la camiseta de la educación Y ha ido subsanando todas las diferentes situaciones que han tenido con los alumnos Contame vos, en el caso de vos, cultural docente Ya has tenido alguna situación en particular que has tenido que también subsanar Que ha sido diferente, que no lo esperabas Porque tampoco se los prepara para dar clases de manera online Es un nuevo universo que ustedes están descubriendo Y más con esta actividad como tiene que ver el jardín Sí, la verdad que si yo pienso arrancando el ciclo lectivo en marzo o en febrero Yo nunca me hubiese imaginado una situación como la que estamos pasando ahora Y es también todo un aprendizaje No solo para las familias, sino una como docente Las familias también, en nuestro caso Están, bueno, los cuadernillos que se ofrecen Para quienes no pueden tener acceso a la conectividad Y se brinda el espacio del jardín Que nos manejamos a través de grupos de WhatsApp Para las familias saben en qué horario, en qué momento poder ir a buscar En nuestro caso, por la realidad de las familias Funciona que las familias que lo necesiten lo vayan a buscar al jardín Y si no también se han dado espacios de videollamadas Porque muchas veces los chicos han vivido situaciones de angustia De extrañar el jardín, de querer volver Y bueno, generar espacios de llamadas individuales Para aliviar esas angustias que viven los chicos De tener esta necesidad De estar con sus compañeros y que no pueden Pero, volvemos a insistir, ¿no? Esto de que es real cuando se puede generar Excelente predisposición de parte de las familias y del docente Re lindo, donde uno pueda canalizar todas las realidades O las dificultades que cada uno pasa Y a vos en lo personal, Sandra, ¿cómo te está afectando? Si es que te ha afectado o cómo te está tratando de esta cuarentena Que se ha ido flexibilizando un poquito más aquí Lo que tiene que ver con la zona de Villa María Contanos a vos, como Sandra, fuera de tu rol de docente ¿Cómo te ha afectado este momento? Y la verdad que me afectó de alguna forma particular Porque, bueno, me tocó en una instancia De enfrentar esta pandemia sola En el verano tuve que vivir la pérdida de mi mamá Bueno, todas esas cosas que uno no espera Pero que suceden Y realmente, gracias a Dios Uno se siente contenido por una red social No, no me refiero a Facebook, a Instagram Sino esa red social, ese tejido que conforman las familias Los amigos, que son esa familia extendida Y que crean un tejido en que uno no se siente para nada solo Y la puede sobrellevar esta pandemia De la mejor manera posible Por lo menos lo digo desde mi lugar Y en lo que tiene que ver con esto de la vuelta Ya has vuelto a hacer alguna actividad fuera de tu casa ¿Se sabe si van a volver en algún momento este año a los jardines? ¿Tienen ustedes alguna información? ¿Qué es lo que se baja del ministerio? Quizás ustedes que tienen más acceso como docentes A saber estas fechas Y todavía, bueno, no hay una fecha así concreta Lo que se tira como posibilidad es después de las vacaciones de invierno Y según como vaya todo En agosto Pero de todas formas todavía no están en claro cómo y de qué forma Aparentemente quizás serían grupos reducidos Pero todo va a depender de cómo se siga dando toda esta situación De contagios o no De que sigamos bien como hasta ahora Así que, bueno, como posibilidad Se tira la fecha de agosto Pero no hay nada aún así concreto, concreto Sandra, más allá de esta situación tan particular que estás viviendo Lo que tiene que ver con lo personal Lo que tiene que ver también con esta pandemia Creo que me cuentes un poco cómo ha sido toda tu carrera A lo largo de tus años dentro del jardín Cómo fue que nació este amor por enseñar Cómo fue que descubriste tu vocación Porque también este momento es un momento de introspección Donde uno va viendo qué es lo que ha realizado Va recogiendo quizás un poco los frutos de la siembra Que ha hecho a lo largo de toda la vida Y me gustaría que si te animás Te tenés ganas los compartas con todos nosotros Porque puede que de otro lado Es una persona que también se identifica con tu historia Bueno, la verdad que Hace mucho que vengo transitando el ser docente En este oficio sagrado de ser maestra jardinera Yo desde chiquita, desde que tengo uso de la razón Siempre decía, cuando sea grande voy a ser maestra de jardín Y siempre, al momento de Yo recuerdo cuando terminaba el secundario Y todos me preguntaban Che, ¿qué vas a hacer maestra? El profesorado de enseñanza preescolar Que así se llamaba en ese tiempo Y todos me decían Ay, pero como diciendo Algo que no requiere de mucha preparación Es como otra cosa mejor Y yo lo defendí a muerte Como que era algo muy importante Y que realmente Si yo decidí hacer Es porque realmente lo quería hacer Y demandaba, como cualquier oficio O preparación Mucho tiempo de capacitarse Y de aprender Y la verdad Que en este transitar Para mí que es muy Es muy bello Por la gente Que me crucé en el camino De las cuales pude aprender mucho La familia Los chicos Cada espacio En este momento Yo estoy trabajando en el jardín Agustín Álvarez Pero pasé por el jardín Yo me inicié en la carrera Como titular En el jardín 25 de mayo De la playosa De la cual tengo Excelentes recuerdos Por todo lo que me brindó Las señas Y las familias De para mí Una localidad tan bella Por todo lo que me brindaron Inclusive También haber pasado Por las guarderías municipales Los centros de apoyo Para el niño y la familia Que así en ese tiempo Se llamaban Que para mí Fue otro espacio Donde pude conocer Gente bella Muy linda Y la cual también Aprendí muchísimo Sandra Queremos agradecerte El contacto Pero antes de despedirte Me gustaría que Le dediques un mensaje A tus alumnos Y alumnas Que están en este momento Viéndote seguramente De la otra hora de televisión Que están esperando Por esta vuelta Que se va a dar Seguramente en breve Porque estamos haciendo Las cosas muy bien Aquí en Villa María Así que nada Pedirte que Le dejes un mensaje A todos los alumnos Que están del otro lado Escuchándote Bueno Este mensajito Va para todos los chicos Del Jardín Agustín Álvarez A las familias Que Mandarles un beso así Grande Enorme Que los quiero mucho Que pronto No sé cuándo Pero pronto Vamos a volver Y agradecerles Todo lo que cada día Me brindan Con todo Lo que nos mandan Los trabajos Los saludos Y esas muestras De cariño A través de Te quiero Senio Gracias Senio Todo eso Yo lo llevo En mi corazón Y va a ser un placer Volver a vernos No sé cuándo Pero va a ser pronto Sandra Atrevecemos el contacto Aquí de Buendía Tenemos un gran saludo Otro para ustedes Y gracias Por la calidez Un abrazo grande No sé cuándo No sé cuándo No sé cuándo No sé cuándo